¿Qué es Neville? Muchas cosas se han traducido mal y él la interpretaba de una manera muy interesante. No vamos a entrar en ello. Aquí, ya digo, investigad sobre Neville. El poder de la ley en realidad es tan solo el poder de la conciencia. ¿Vale? Empiezas a crear, entre comillas, crear, a manifestar, a idear en base a este conocimiento o a seguirlo, tal cual no lo decía Neville, porque da suficientes claves como para tener suficiente éxito. Además, en sus libros, en algunos de ellos, nos habla de numerosos casos de éxito y eso es lo que necesitas también. A veces viene bien escuchar casos de éxito. La verdad os hará libres. Esto aparece en la Biblia. Si algo en tu mundo, ojo, te encadena, te encadena, entonces no eres libre. Entonces significa que no es verdad en el mundo real de la conciencia. La conciencia es la realidad última o primaria. ¿Vale? Ya tiene sus propios conceptos. El concepto de verdad para la conciencia es aquello que no te encadena, porque no hemos nacido encadenados. Éramos libres de origen. ¿Vale? El ser humano está encadenado. Eso también lo dice Neville, pero vamos, no vamos a entrar en ello. Entonces, todo aquello que te encadena no es verdad. ¿Vale? Entonces, luego también nos habla de otra frase del concepto de justicia, que aparece también en la Biblia, algo así como lo obtendré por justicia. Me ceñiré mi justicia para conseguir esto o aquello. La justicia bíblica no es la del ser humano. No es la justicia de la mente que juzga cosas. No. La justicia es lo que te hace libre. Igualmente, la justicia es lo que te hace libre. Y por tanto, es lo mismo o muy similar a la verdad. ¿Qué quiere decir? Si tienes, por ejemplo, una enfermedad, eso te encadena. En el mundo divino, eso debe de ser falso. Aunque ahora en este mundo lo ves como una verdad, pues lo estás experimentando físicamente, debes ser capaz de verlo en tu mente como algo falso. Debes sentir que ya eres sano. Porque estar sano te hace libre. Y esa es la verdad que te libera. Lo pillas, los conceptos estos son brutales. No la lógica humana de los hechos mundanos. Eso es la lógica de los hechos mundanos. Tú lo que buscas es la verdad. No la lógica humana de los hechos mundanos. No. No.